Y bueno gente, ya volvimos en esta tercera parte del carnaval Leando con Giovanni, Especial Promesas. Ahora se viene una murga, una murga de niños, una murga que está, que es linda, es muy linda. Se viene Murga Los Duendes y quien lo presenta, Claudia Mibielle. Vamos con vos, Claudia, se viene Murga Los Duendes. Matías Iguini y Agustín Morgade, Músicas Inéditas, Nicolás Villarreal, Arreglos Corales, Nicolás Villarreal, Canción Final, Leandro Parodi, Arreglos de Percusión, Nahuel Parodi, Puesta en Escena, Javier Fernández, Vestuario, Silva Picapiedra, Maquillaje, Silvia Picapiedra y Mariana Castro, Peinados, Camila Manzón. ¿Vino gente de La Teja? Coordinación General Cuántica Piedra, Dirección Responsable, Agustín Morgade, Pombo, Platillo y Redoblante, desde La Teja Llega, Murga Los Duendes. ¡Batillo! ¡Obvardeo! ¡Bat intéressant! Sorcando mapas de ilusiones A la tienda vuelve el carnaval Dejando huellas por ahí El corazón se nos sale del pecho Porque es un hecho Que vuelve todo el que siempre es tan Promesa del carnaval La burga canta, pueda bailar, es la tienda Porque es así, porque verás Ahora que vuelvo con el ritmo de la fiesta Y con la fuerza que me dio mi neta Vuelve con la batalla de solzares Anunciando un metabal Y con la cadena del mar que dejó Te doy brazo para cantar La burga explotar Como nacido el corazón Y en su ilusión El mar contigo Llegó la batalla Que la batalla Dejé comparta conmigo un amigo Sentado en la fiesta Una vez más Ahora que voy a meter La burga Van de la luna Que antes de la tormenta Se doy a burga el fin Para alegrí Nuevos amores Yo sé que os florez una vez más. Vivo al lado del río, venta de plata y por el sur, venta de rico y por el sur. Y una ducha nunca la quita, luzes de alegría de azotar. Y es una guerra, cuando el amor no miente, el corazón se guisa la piel y se canta mi gente. Como el que se va a perder, no lo puedo imaginar, porque es carnaval el pueblo y un duende sale a volar. Todo el amor, todo el amor, todo el amor, todo el amor. Como el que se va a perder, no lo puedo imaginar, porque es carnaval el pueblo y un duende sale a volar. Como el que se va a perder, no lo puedo imaginar, porque es carnaval el pueblo. Como el que se va a perder, no lo puedo imaginar, porque es carnaval el pueblo y un duende sale a volar. ¡Hay mejor que se va a perder, no lo puedo imaginar, porque es carnaval el pueblo y un duende sale a volar. Como el que se va a perder, no lo puedo imaginar, porque es carnaval el pueblo, y un duende sale a volar. Están nosotros siempre regalados, callados vientos, la cosa de atrás. Que 2020 nos ha demostrado que se dedican a improvisar. Casi que al mundo lo han colapsado y a pesar de todo, hoy estamos acá. Este es un año en el que se tromparon y se encerraron con mucho calor. De tapabocas para todos lados y el papel higiénico agotaron esto. ¿Nunca les pasó que su papá llegue a casa con 500 rasgos de papel higiénico? Sí, yo se iría a venir para las tardas que se iba a mandar. ¿Y no te parece, Pila, decirse a nuestros padres? Pila, me parece, es rato por un virus que se potencia con el frío. Con 28 grados a la sombra. Yo con 9 años ya sabía que era una locura. Por eso ahora sobran los motivos para hacerles una intervención. Que el mundo sea de los que son más chicos. No hay ninguna chance que no vaya peor. Así que ahora ustedes callados. Que la palabra vamos a tomar a pesar de todo, hasta acá llegamos. Que las cosas ya van a cambiar. No importa el lugar, los adultos siempre están. Solo un karma de metro ochenta al que tenemos que aguantar. Que te tenés que duchar. Que las verduras te hacen bien. Que no juegues con campeones nuevos, si no, no lo vas a romper. Tu mamá sufre me dijo a mí. Nene no hay que mentir. Sensual. Solo con la verdad. Bien parado por esa vida. Y el viernes a su jefe llamó. Le dijo que estaba enferma. Cuando el mar y el fin de largo a la costa lo sebo. ¡Para, huevo, parada! ¡Agustín! ¿Qué estás haciendo, Agustín? Vamos arriba. ¡Gracias! 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 Y una empanada de acela ¡Pará, para, para, para! ¡Pero quiero algo saludable por lo menos! ¡Algo saludable! ¿Sabés qué? Te voy a dar una manzana Porque tuve a ver que pasa el mundo comienza la ganeando Miren esas sopas Todos empanrados Estarás creando Todos los abuelos para nosotros es ideal ¡Ay, qué genial! ¡Ay, qué tan arca! Con los abuelos para nosotros es ideal La tele muestra siempre es Y sin que hablar de la internet Uno de los abuelos en todo eso queda muy bien Un día lo de mi abuelo Mi madre se enojó Porque una penitencia Allí nunca se fugió Yo tenía muchas bajas Y no podía salir Y cuando se fue mi madre La abuela vino hacia mí La madre y nueve bajas Pero qué guriza Sí, abuela, hago lo que puedo Ah, bueno, me parece que ya permiso la lección Toma, 50 centésimos Andá al almacén, comprate un surtido Y sí, andá a la plaza a jugar con tus amigos a la mañana Y ponen sobre la plata Hace un problema Mi madre cree que soy chico Para administrarme la Pero en lo de mis abuelos La cosa no es igual Y se vuelve una fiesta Cuando ellos van a cobrar ¿Dónde está mi nieta, podrita? Acá Ah, sabías que tengo unos 50 palos para darte, comprate un iPhone ¿Y saben qué? Pero ustedes también hay ¡Bien! 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 Solo pedimos que esta vez no nos toquen a mal Pensan que ahora te lucas Que un día en el cobo tendrás Tomas seguro aquí También vas a me criar Tomas seguro aquí También ¡O también nos vamos a criar! 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 Buenas noches para todos y para todos. Este fue un fragmento del espectáculo de los Vende 2020-2021. Esperamos que los haya gustado y los esperamos en el Teatro de Verano. ¡Salud! ¡Feliz carnal! 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 No veía como la burga se guía, los duendes se fueron todos a la teca, y el duende celoso se sumó a la fiesta. La burga empezó en la mañana, y terminó la madrugada, el padre, la madre, el abuelo, familia, el pueblo, mujer, ayúdala yo te necesito, serás siempre mi revulsivo, recorre las calles, Navidad. La tarde va cayendo lentamente, y la noche vendrá de repente, y un duende se irá por ahí, por otra serenata. La tarde va cayendo lentamente, y la noche vendrá de repente, y la noche vendrá de repente, y el duende se irá por ahí, por otra serenata. En la eternidad, sin pensar Acá de, para los retos de Navidad Carnaval de mi alma, sola, un copia Cometo volver a cantar Recomendaremos a soñar Como en otros años En la eternidad, sin pensar Recomendaremos a soñar Cometo volver a partir Como un sol sale en su edad Chumando a la pancia En la eternidad, sin pensar Recomendaremos a soñar La buraquera, la pan Se mantiene la voz Por eso en el andar Hoy canta para La burla, mi burla Que la madre está y está despedida La burla, mi burla La muerte está cambiando Se va cambiando el corazón Valores de un barrio Que muere y vive por esta pasión Siempre va cambiando el corazón 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 La burla, mi habitación Todo está en el amor La burla, mi habitación La burla, mi habitación La burla, mi habitación Que la madre está y está despedida Siempre va cambiando el corazón Siempre va cambiando el corazón ¡Gracias! 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 Bien fuerte el aplauso para el tarde! Y acabo de terminar una gran murga, como es Murga a los Duendes. Y bueno gente, se nos fue el último conjunto, humoristas herederos, que pasaron acá en esta primera noche del carnaval de las promesas, del encuentro evaluatorio. Nos reencontramos en la mañana con la otra noche de imperdibles conjuntos. No se lo pierdan. A través de Facebook y Youtube podrán ver lo que es mejor de estos conjuntos, de este encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas 2020-2021. Nos reencontramos gente, muchas gracias y hasta mañana. Chau chau.